Buenos días, mamis. Bienvenidas nuevamente a este espacio, a este encuentro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema del uso de las respiraciones durante el trabajo de parto. Es un poco extenso, entonces lo que vamos a hacer es hablar de las tres primeras respiraciones que se usan a lo largo del trabajo de parto y la última, que es una respiración activa, la vamos a dejar para otro encuentro. La última respiración activa es el puco. La primera respiración que vamos a usar durante el trabajo de parto, la más recomendada para cuando el trabajo es tranquilo, cuando hay contracciones en las cuales la pancita está dura y se afloja, dura y se afloja en forma regular. Cada vez se van sintiendo más, cada vez se hacen más frecuentes. Esas son las tres características del trabajo de parto. Bien, en la primera etapa esas tres características son tranquilas, livianas, generalmente. Entonces vamos a acompañar a esa panza dura, que es la contracción inicial del trabajo de parto, con el cuerpo flojito y haciendo una respiración toráxica. ¿Qué consiste? Si nos ponemos la mano en el pecho, consiste en tomar aire por nariz y soltar despacito por la boca. Simplemente elevo el pecho. Es muy sencilla. La inspiro y suelto. Cuatro o cinco segundos de exhalación. Y así cubro todo el tiempo que está la pancita dura, que es el tiempo que existe la contracción y que es en forma de onda o de ola. Inspirando y exhalando. Inspirando y exhalando. Con tres respiraciones profundas de toma horizontal, ya tengo cubiertas las contracciones iniciales, que es lo que dura más o menos. Estamos caminando, se nos pone la panza dura, ¿sí? En forma frecuente paramos, relajamos el cuerpo y hacemos esta respiración de tomar y soltar, la respiración toráxica, ¿sí? Todo el tiempo que la panza esté dura. Luego aflojamos y seguimos haciendo lo que hacemos habitualmente. Inclusive lo podemos hacer en las últimas semanas con las panzas duras del último mes, que es muy común que en el último mes, inclusive en las últimas semanas, haya panzas duras que son muy beneficiosas. Si están así salteaditas en el día. El trabajo va avanzando y la contracción se pone más duradera, se siente más, más intensa y se pone más frecuente, la mamá empieza a sentir la contracción, como la panza dura, y además como un dolorcito de ovarios que va creciendo, como una molestia envolvente. De atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces cambiamos la respiración y hacemos la abdominal. La respiración abdominal consiste en tomar aire por nariz y directamente llenar la pancita de aire. Si nos ponemos las manos en la panza, viene la contracción, tomamos aire hondo y guardamos el aire en la panza. La panza queda hinchada, muy llenita de aire, ¿sí? Diez, quince segunditos, guardamos el aire lo que podamos sin esforzarnos, ¿sí? Es una respiración muy aliviadora de la contracción muy oxigenante del bebé y de todo mi cuerpo. Lo suelto al aire y vuelvo a tomar otra vez. Y otra vez paso el aire a la panza. La panza queda bien redondita, llenita de aire. Guardo, guardo el aire con el cuerpo flojito, dejando que esta contracción suceda y haga su trabajo sobre el cuello del útero. Pasa la contracción y me relajo. Y hago toda la relajación. Con esa respiración voy a andar unas cuantas contracciones, bastante tiempo. A veces puedo combinarla con la toráxica. Comenzar la contracción con una toráxica, hacer una abdominal y caminar con otra toráxica. Y si se pueden combinar, no es que es algo rígido. Cuando ya estamos en la clínica y ya falta poquito para la dilatación completa, que es de 10 centímetros, puede aparecer, ¿no? En todas las mamás, una sensación como de empujar. Entonces, viene solita. Estamos haciendo por ahí la abdominal, cargamos la panza de aire y de pronto nos sale como de hacer fuerza. Bien, no se puede hacer fuerza si no hay 10 centímetros de dilatación. Porque ese anillito que está abierto a menos de 10, es si nosotros empujamos la cabecita del bebé hacia ese anillito, o lo lastimamos o lo edematizamos. Y después cuesta que se termine de abrir. Entonces, existe la tercera respiración, que es el jadeo. El jadeo se usa solamente para cuando lo necesitamos, cuando vienen ganas de pujar. Y no se puede pujar. Así que lo hacemos para tapar una necesidad. Y se puede hacer de varias maneras. Lo importante es mantener el diáfragma alto, con una respiración bien clavicular, bien arriba. Eso disminuye un poco la sensación. La mente distraída, el mecanismo, para no pujar. Y pasar ese ratito respirando cortito y superficialmente. ¿Cómo se puede hacer? La forma más adecuada, la más fácil, es soltar un poquito de aire y tomar. Suelto y tomo. Yo lo hago fuerte, pero en realidad es muy chiquitito. Lo tengo que hacer muy chiquitito, porque si lo hago mal, me hiperventilo. Y los efectos de la hiperventilación no son nada de la gana. Entonces es muy chiquitito. Suelto y tomo. Siempre la misma cantidad de aire. Eso no es positivo. Es como que me quedo con un poquito de aire acá y lo voy a manejar. Y eso mantiene el diáfragma alto. Y disminuye la sensación de boca. Se puede hacer también por nariz y por boca. Y tiene el beneficio de que no seca tanto las cosas. ¿Cómo se hace por nariz y por boca? Se toma por nariz un poquito y se suelta por boca. Así puede estar un montón de tiempo cuando le agarra la mano. Y también se puede hacer solo por nariz. Sería más conveniente porque no se seca tanto la boca, pero hay que practicarlo mucho. No es para todo el mundo. Por nariz es suelto, se toma por nariz y se toma por nariz. ¿Sí? Parece engorrosa esta respiración, pero es muy instintiva. Porque hasta las mamás que no la han practicado nunca, cuando tienen la sensación de puja, le decimos así, así, le sale. Así que no hay que preocuparse mucho. Hay que saber que existe y hay que tener muy en claro que con dilatación incompleta no se pongan. Bien. Bueno, gracias por estar ahí. Los espero con sus comentarios, con sus preguntas. Muy contenta de que estén ahí, de sus respuestas, de toda la respuesta que tenía a todo el mundo. La verdad que excelente. Nos vemos el otro viernes, 20 horas. No dejen de suscribirse, no dejen de fundir el canal, porque es para todos. Es para que todos nos informemos, para que tengamos buenos nacimientos. Feliz nacimiento, entonces. Hasta la próxima.